Miren la manera de tentarnos ahí viendo, ¿cierto? Los churros, ¡churros! ¡Qué ricos los churros! Pero bueno, ahí estábamos viendo imágenes en dirección a la Plaza de San Bernardo. Ustedes saben que estamos ubicados acá, pero nos vemos hasta el sur de Chile. Les tenemos una sorpresa, queridos amigos, porque nos vamos a contactar con otro amigo que ya lo estamos viendo. Tengo ahí en pantalla a Rodrigo Urzúa de CG. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Habla Angelina? Angelina, muy buenos días. Muchas gracias por este contacto. Buenos días a todos los televidentes del canal. Te cuento que estamos en este minuto desde el sector de Calera de Tango, Camino del Barrancón, haciendo una importante faena de lo que es el de Pudla y Tala. Me acompaña a mi derecha el gerente de instituciones y comunidades de CG, de Chubutsof, Carlos Olives, que rápidamente voy a contar un poco de qué se trata de este trabajo de Pudla que se está haciendo. Nos vamos a girar un poquitito. A ver, veamos. Vamos a ver en la cámara. Mira, está trabajando a nuestras espaldas el camión, y un camión brúa. ¿Qué está haciendo? Entonces, pasamos un poco a explicar el tema de este trabajo que se está realizando. De la sala, ¿a qué le responde este trabajo? Bueno, es un trabajo de reforzamiento que nosotros tenemos. Les pregunto la primera contingencia que sucedió en el pasado, y una de las situaciones más importantes que tenemos respecto a la pérdida de su limito de Pudla, y en la rama de Calera de Tango. Entonces, todo un día que he tomado la compañía es hacer un trabajo que se intentó a la reforzamiento de Pudla, y en el trabajo de Pudla, especialmente en el día estamos haciendo un trabajo aquí en camino a Calera de Tango, con Barrancol, donde estamos bajando y jugando y tal vez uno de los que están muy cercanos en la línea, y que evidentemente produce una interrupción cuando exista una contingencia. Entonces, en líneas generales, Miriam, es lo que se está desarrollando en tierra, forma parte del trabajo que se hace con el Ministerio del Interior y la compañía, y nos acompaña a mis espaldas está el presidente del directorio, el SGB, Gonzalo Gallar, que le está supervisando el terreno, también tenemos supervisión el terreno, la superintendencia, la exigencia de combustible, el exigencia de combustible, el exigencia de trabajo, que tiene que mostrar a prevenir el cobertor de su ministro en el futuro. Así que, oye, Rodrigo, es maravilloso esto que tú nos estás contando, esto que se está realizando en este minuto, en vivo y en directo, cierto, ahí en camino a Calera de Tango, ahí en el Barrancol. Estamos muy contentos de poder tener este contacto contigo y darnos cuenta que están haciendo cosas en beneficio de la comunidad, que eso es fantástico. Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar, de mostrar este trabajo que se está desarrollando. Vamos a mantener este contacto, hay mucha información de utilidad para la comunidad. Lo que está haciendo es que, por mejorar el superinturo, la seguridad y la seguridad de todos sus clientes en el Sartre Pardo y en las 19 comunas de la región metropolitana. Muchas gracias, Rodrigo, por este contacto. Y bueno, acá es su casa. Usted cuando quiera nos viene a ver y nos cuenta más acerca de estas cosas que está realizando CGE en beneficio de todos ustedes, los amigos que nos están viendo en este minuto en pantalla. Bueno, ahí estábamos compartiendo, cierto, con Rodrigo Urzúa de CGE, como bien les decía, pero no solamente con él vamos a compartir en este bloque, porque en esta oportunidad tenemos un emprendedor. Un emprendedor con quien queremos compartir su historia, saber qué está haciendo. Un soñador, un loquillo que decidió tomar una decisión que fue la correcta, emprender, tener su propio tiempo para él, para su familia y hacer su propio negocio. Hoy día nos encontramos con David. David, bienvenido. Él es David Contreras, un emprendedor. Mucho gusto de tenerte con nosotros, David. Qué rico poder ver gente como tú, que tuvo un sueño y lo realizó. ¿Cómo estás? Bien, Angelina, muchas gracias por la invitación a tu programa y al canal ISB. Claro, es una locura ser emprendedor. Exactamente, tú lo has dicho, es una locura. Y en esta locura, ¿cómo se genera esta locura, David? Mira, se genera por varios factores, porque el emprendedor siempre, son varios factores los que lo llevan a ser emprendedor. Claro, es parte de una necesidad que uno está pasando, es parte de una visual que uno ve también dentro de la comunidad y también de lo que a uno más le gusta. Bueno, yo soy emprendedor del área informática, pero te adelanto que no soy informático. Ahí para que la gente se vaya dando cuenta un poquitito. David, él tiene una página web y en esta página web sube anuncios, tienen un valor económico, es decir, todos los emprendedores, las personas que están partiendo, tienen la posibilidad de acceder a poner ahí sus anuncios. Así es que, pero tú me dices ahora que no eres informático. No, no soy informático. O sea, realmente eres un soñador. Claro, mira, todo esto pasó. Mira, yo trabajo de ejecutivo de venta inmobiliario, ese me pega estable, así que mando saludos a mi jefe que me dio permiso para venir para acá. Saludos a alguien entonces. Claro, comparte esta locura. Y en los tiempos libres, empecé a ver que necesitaba yo, por ejemplo, ir a comer una pizza o algo así, y buscaba los grupos de Facebook, que aquí en San Bernardo yo creo que también hay. Allá en Buin, soy de Buin, soy de Buin 1.1, 1.2. 1.3, 1.4. Millones de grupos. Y me di cuenta que no podía encontrar el aviso que yo estaba buscando. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a consultar y todo, y me fue imposible. Hablé con un amigo que es informático, y le dije, oye, mira, ¿sabes que aquí falta un buscador? ¿Cómo se puede gestar lo que es un buscador acá en Buin? Y me dice, no, mira, ya está Google. Y Google es todo en realidad. Y busqué en Google Buin, y aparece BuinZoo, aparece... Pocos datos de empresa. Sí, pocos datos, y aparece más que nada el comercio que ya está establecido. Y entonces ahí nace esta preocupación, que yo me di cuenta de que no hay una cobertura para el emprendedor, y en el cual yo hablé con este amigo, me dio el dato por donde yo... Organizarte. Organizar esta página, y ahí justamente lo está mi pantalla. Imagínate que estamos viendo, que es bonita. Eso lo diseñé ahí. Buin App. Y el nombre es particular. Bueno, el nombre es porque es Buin. ¿Por qué lo puso así? Buin, porque es Buin. Y el U, porque me di cuenta que para que mantengan la publicación siempre arriba, la gente pone U, y ahí viene. De hecho, uno lo ve por ahí y dice, para que no se pierda esta publicación, ponga App. App, claro. Y ahí ya viene el App, y un App grande, que está las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que, claro, y ahí nació la idea, y increíble, ha funcionado muy bien. Tengo emprendedores de todo tipo, del área inmobiliaria, textil, gastronómica. Por ahí aparece también un campeón de kickboxing, que está ahí abajo, y sale con unos guantes, que le hace clases particulares. Y también se publicita. Y también, claro. Ahí hay una niña que, globos, globos de cumpleaños, y de todo tipo de globos. Ya. Increíble. También tenemos ahí una señorita que hace unas tortas increíbles. La tortita feliz de página. Ella misma diseñó su propio logo. También ahí a las personas que no tienen logo. Pero, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, si yo no tengo ningún logo, pero yo quiero publicitar en tu página? No, tú te contactas conmigo, y yo veo la posibilidad de hacer el logo. ¿Ya? Yo trabajo con Photoshop. Aprendí a utilizar el Photoshop también de la misma forma que la página web, que es con un tutorial. ¿Ya? Ya, entonces ahí empecé a meter, y el tutorial es ahí de todo, en realidad. Y bajé el Photoshop y empecé a meter mano, como le dicen. Y estás bien experto. Sí, y sabes que el contacto, me interesa mucho el contacto con la persona, porque sé lo que anda buscando. Por ejemplo, qué imagen quiere, voy más o menos centrando lo que ella quiere. Y lo bueno es que la cantidad de fotos no interesa. Yo subo 30 fotos, 40, lo que el cliente quiere. Ahora, David, quiero que nos vamos al grano. Al grano. Porque, miren, chiquilla, ustedes saben que de repente uno dice, ah, qué carero, y si es carero, va para el este, ¿por qué no? Pero, oye, David, cuéntame, ¿cuánto sale esto? Porque yo tanta maravilla, uno sospecha, uno sospecha, uno sospecha y dice, ah, bueno, capaz que me salga 100 lucas. ¿Y de dónde saco 100 lucas todos los meses? Así que cuéntame, ¿cuánto sale esta maravilla? Me llega a doler, a ver, dímelo, dímelo. No, mira, mira, Angelina, mira, todo eso parte desde 3.000 pesos mensuales hasta 10.000 pesos mensuales. O sea, es súper al alcance de cualquier amigo que tiene algún emprendimiento. El emprendimiento, si vende pan, a las personas que venden pan en la esquina o desde su casa. Es que mira... Ahí dijiste un dato súper bueno, ¿eh? Sí. Porque de repente, imagínate un domingo te quedaste sin pan y si están publicitando en tu página, uno lo busca en tu página, llama por teléfono, va a buscar el pan. Claro. Y, bueno, no por estar ahora en San Bernardo se va a perder de estos emprendimientos de los emprendedores de Wynn, sino que también ellos pueden hacer servicios de libre y también llegan a San Bernardo algunos. Bueno, la idea mía es hacer una página global que se incluya en las comunas... La provincia del Maipo. La provincia del Maipo. Porque yo me tocó ir a Santiago y he ido a alguna entrevista y Santiago nos sacaba en el puente Maipo. Más allá, un poquito más allá, hay unas personas que son buinenses y está lleno de emprendedores. Como también aquí en San Bernardo. Entonces, no todos tienen la posibilidad de publicidad, porque la publicidad es cara. Publicidad tanto en el medio gráfico, radial, es cara. Oye, pero David, dime una cosa. Por ejemplo, a nosotros nos ven familias desde la región metropolitana hasta el sur de Chile. ¿Qué pasa si es que alguien se quiere contactar contigo porque quiere publicitar su negocio y no es de la provincia del Maipo y le encantó tu idea y quiere llamarte y vive en Chiloé? Besitos para los amigos de Chiloé. Claro, no hay un saludo, la estuvieron pasando un poco mal hace una semana atrás. Mira, yo estoy trabajando ahora en una página de globalizar todo, de Arica a Punta Arena y Maya también. De hacer algo global para todos los emprendedores que tengan las mismas posibilidades como las personas hoy en día de Buin. Hoy en día no podemos ver esa posibilidad de Chiloé, pero sí prontamente vamos a estar lanzando una página web que vamos a incluir a todos los emprendedores. De todas las regiones. Porque imagínate, yo conozco emprendedores que trabajan desde su casa, que tienen alguna discapacidad o capacidad distinta y que no pueden desplazarse. Entonces a esas personas también se les da una posibilidad de que pueda vender su producto y no necesariamente tiene que salir de su casa para poder tener la posibilidad de venta. Con Buin.app ahora tenemos 5.600 visitas mensuales y nos estamos ligados... Pero sí pueden ser personas de San Bernardo. Sí, sí. De Calera de Tango. Sí. Es más que unas personas de Santiago que venden su producto hacia Buin. O sea, Buin también es como que está como exportando, estamos hablando con algo como exportación. Se está internacionalizando. Claro. Hacia otras comunas. Ahora, bueno, soy miembro de la SECH, de la Asociación Chilena de Emprendedores. Y estamos ahí trabajando con otros emprendedores de otras comunas para traer su emprendimiento a Buin. Y de Buin también a las distintas comunas. Pero esto se tiene que replicar en todas las comunas y ojalá en todas las regiones. Estuve viajando hacia Temuco. Veo que Temuco también tiene un campo laboral también grande, pero a la vez limitado. Y hay un montón de emprendedores en todos lados. Y todos ellos se pueden contactar contigo. Sí. Ahora, por ejemplo, ¿cómo lo hago yo para cancelar mensualmente? ¿Se firma un contrato? ¿Cómo se hace esto? Mira, contrato, yo todavía no tengo un contrato, ¿ya? Pero lo que se puede hacer es que tú te pongas en contacto conmigo y yo te envío un comprobante de pago. Pero yo primero subo el aviso. ¿Ya? Yo dejo que tú lo veas desde todos los dispositivos, celulares, computador, tablet. Es un súper buen dato porque hay anuncios que de repente tú publicitas y no se ven en los teléfonos. Y toda la gente ahora para buscar utiliza sus teléfonos. No, imagínate para buscar a la persona. Después que ya tú hiciste la transferencia, para buscar a la persona va a ser casi imposible porque botan los teléfonos. Hay estafadores por todos lados. No, ¿qué hago yo? Subo la publicación y después que tú la viste de todos los dispositivos, celulares, tablets, todos los que estamos conversando. Dijiste dedito para arriba. Dedito para arriba, like, claro. Le dio la aprobación a la familia, todo. Te gustó la foto, quieres agregar otra foto o quieres cambiar el contenido. Porque también hay una posibilidad de escribir una descripción del producto. Siempre le digo al emprendedor cinco líneas porque diez líneas no las va a leer. Ya nadie las va a leer, claro. Después que tú veas todo eso y te gustó, puedo cambiar color de la letra, todo. Ahí decimos ya, el pago es tanto y hacen transferencias. Si no puede hacer transferencias. ¿Del mes? Del mes. Ah, ya, se paga el mes. No es que tenga que pagar el año. Bueno, si quiere pagar el año también. Y lo otro es que puedo ir modificando el aviso. Ya. Por ejemplo, dices, ¿sabes qué, David? Quiero cambiar las fotos porque este stock ya no lo tengo. Porque ya no estoy rubio, me puse el pelo negro. Claro, pues... Claro, justamente. Ahí podemos hacer un cambio también y hacemos dos cambios en el mes. Hay flexibilidad. Sí, hay flexibilidad, así que no, bastante bueno. Es lo que al emprendedor le hace falta, un apoyo, no una coartada para la publicidad. Ahora, por ejemplo, si alguien no tiene para transferir, no tiene ninguna cosa porque recién está partiendo, puede juntarse contigo y te paga los 3 mil pesos. Sí, yo me junto con él. Mira, yo siempre me manejo lo que es moto, así que voy a donde estén y me puede pasar el dinero ahí. Bueno, yo le tengo un comprobante también. Ahora yo ya regularicé todo y ahora estoy como una EIRL, que es una empresa. Así que para que las personas tengan mayor confianza en el servicio que nosotros estamos dando. También estamos trabajando con canal de YouTube, así que nos pueden buscar en YouTube, en Wynup. Y ahí estamos trabajando con mi concuñado que tiene una productora y hacemos entrevistas a emprendedores. O sea, te estás metiendo en esto con todo. Con todo. Con todo. Y ya, entonces nosotros vamos a hacer tu patita de conejo. Tu patita de conejo, así para la buena suerte. Para que te vaya muy bien en esto, no me cabe duda de que así va a ser. Yo creo que todos los emprendedores que parten así con un sueño, una idea, por muy loca que parezca ser frente a los ojos de otros, que no son tan soñadores, tienen el éxito asegurado. Hay que tener un dejo de locura y también pasión. Tú tienes que hacer, trabajar en lo que te gusta. Yo siempre hago un llamado a los emprendedores o las personas que quieran emprender a notar. Por ejemplo, me gusta manejar, me gustan los vehículos, me gusta pintar y a ir viendo lo que a uno le gusta. Porque yo escucho a mucha gente que odia los días lunes. Yo ya no lo odio porque me gusta lo que yo hago. Además tengo mi trabajo estable y me gusta lo que yo hago. Y eso es un llamado para todos, no necesariamente emprendedores, que dejemos de odiar los lunes. Bueno, ahora yo no sé, el día 20 a lo mejor es que odiarlo el 20 de septiembre. Algunos con la caña ahí, pero no, pero cuando se hable de día a lunes, no es que odiarlo porque el trabajo, a donde estés, tú vas a aprender día a día algo y es la mejor fábrica de emprendedores. Entonces, fantástico, con ese mensaje ahí divertido y todo, yo te quiero dar las gracias también por venir a compartir parte de tu historia. Pero sí, volver a repetir que la página donde ustedes tienen que ingresar es www. y ahí está apareciendo en pantalla, acá abajito, winup.com. winup.com. Entonces, de esa manera usted va a poder contactarse con David y así poder ser integrante activo de esta página, descubrir un montón de datitos que están ahí, ¿cierto? Y además contactos con otros emprendedores que también de distintos rubros estamos trabajando, y esto es un adelanto a lo que viene, estamos trabajando con algunos emprendedores de hacer un grupito, hacer como una especie de asociación de emprendedores, de fortalecer no solamente la parte artesano, como agricultura es lo que es en winup, sino hay un montón de emprendimiento y ahí queremos armar algo, ojalá que resulte, y si es así vamos a venir a contar acá porque queremos hacerlo como a nivel provincial. Super, super. Muchas gracias entonces a nuestro amigo David, ¿cierto? Que nos vino a contar todas estas historias, te deseamos todo el éxito del mundo, tenemos la certeza de que te va a ir muy muy bien. Y bueno, este es Canal ISV y están abiertas las puertas para usted, para cuando quiera. Muchas gracias Angelina y quiero mandar saludos a mi señora Doris Cortés, a mi jefe que me dio permiso, a Diego Hidalgo que es de la productora Boción, que ahí está empezando con la cámara, estamos haciendo hartas grabaciones, y a todos los amigos que han sido parte de este sueño y también a los emprendedores que hacen que cada día esta página sea mucho más grande y de ayuda al emprendedor. Así que te agradezco también Angelina por la invitación, a tu programa bastante divertido también y ahí vamos a estar en contacto y vamos a ir teniendo contacto. Muchas gracias David. Bueno y es así como agradeciendo a un emprendedor, a un soñador más, lo invitamos a que usted también se atreva a hacer lo que a usted le guste, sueñe, sueñe, es gratis todavía, y emprenda y así va a ver como su futuro va a cambiar y además va a estar más joven, rejuvenecido, lleno de energía y optimismo. Vamos a hacer una invitación también porque usted recuerde que los días miércoles a partir de las 21 horas tenemos una película, pero es que buena, 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 para que usted disfrute ahí acostadito, calentito, cierto, hoy día que va a estar lloviendo en la noche, dicen por lo menos. Y también recuerde que al finalizar nuestras transmisiones tenemos un concierto pero espectacular. Tampoco puedes olvidar que vamos en la repetición a las 2 de la tarde, sí, a las 2 de la tarde, de 2 a 4, les mando un beso gigante. Chiquillos, muchas gracias, gracias director, gracias al equipo, a todos, a todos, a todos, besitos inmensos. Y nos vemos mañana, si Dios quiere, nuevamente acá en Canal ISV. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!